El día de hoy vamos a hablar acerca de las amenorreas primarias, aquellas jovencitas que han esperado su regla, su primera regla y no les ha llegado. ¿A qué se debe esto? La edad promedio en que una mujer va a presentar su menarca es entre los 9 y los 13 años. En estos casos tenemos que evaluar por qué está sucediendo esto y el aspecto clínico es muy importante. Hablamos en nuestro video de la primera menstruación sobre los aspectos clínicos de la pubertad, el crecimiento de la mama, de la glándula mamaria, la salida del vello público y finalmente también la menarca. Nosotros tenemos que evaluar si la mujer está teniendo esos cambios, si es adecuado o no para la edad de la paciente. Si nosotros encontramos una falta del desarrollo puberal asociada a la falta de la menstruación excediendo el tiempo, 14 años, 15 años en algunas regiones donde el promedio aumenta hasta los 14 años como tal, tenemos que evaluar eso. ¿Por qué? Porque nos puede orientar hacia problemas de tipo genético, o sea, trastornos genéticos que nos están ocasionando que la menstruación no se vaya a dar y esto se llama hipogonadismo. El hipogonadismo puede ser algo transitorio, o sea, que se pueda manipular con medicamentos y en algunas circunstancias puede no ser reversible. Cuando es un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, cuando los óvulos del ovario no están bien y no tienen manera de estimularse. En estos casos tenemos una falla ovárica prematura en donde la mujer propiamente no tiene ya la capacidad o no va a tener la capacidad de producir sus óvulos como normalmente lo debe de hacer y por lo tanto no va a ovular. Vamos a tener dificultades para que arregle y obviamente para que pueda concebir un hijo. Estamos hablando que se relaciona con lo que antes nosotros conocíamos como esterilidad, donde la mujer no puede concebir un embarazo. Otros trastornos que podemos encontrar son malformaciones en el tracto genital. Como tal, desde lo más exterior, como un hímen imperforado, o sea, el hímen es una capita que se tiene como parte de la formación embriológica del conducto vaginal, del introyito vaginal y de los labios genitales, en donde ese hímen normalmente tiene fenestraciones para que la mujer pueda tener la salida del flujo menstrual. En algunas mujercitas tenemos que no tienen fenestraciones y entonces esto impide que se vea clínicamente que esté menstruado y resulta que sí lo está haciendo, pero no tenemos el flujo como tal. Luego vienen más adentro cuestiones anatómicas también, en donde no está bien desarrollado el conducto vaginal, o bien tenemos ya problemas propiamente a nivel del útero, en donde está subdesarrollado el útero, hipoplasia uterina, o bien no está desarrollado el útero y solamente encontramos un esbozo del cuello o la cúpula vaginal y la paciente tiene sus ovarios, pero no tiene su útero. Esto se llama síndrome de Rokitansky y es causa también de amenorreas primarias o falta de la menstruación, de la primera menstruación. En otras circunstancias encontramos donde alguna parte del sistema hipotálamo hipófisis ovario o suprarrenal ovario, tenemos alguna falla endocrinológica con la producción de las hormonas, en donde al momento de que nosotros damos un tratamiento de sustitución, podemos ayudar a la paciente para que pueda venir su menstruación. Estas patologías son poco usuales, no son muy comunes, sin embargo, como te puedes dar cuenta, son muy relevantes dado que implica el futuro materno de la mujer. Si te está pasando algo de esto o tienes a tu hija y le está pasando algo de esto, no dudes en acudir con el ginecólogo. Normalmente por la edad, muchas veces se lleva al pediatra o no se va de primera instancia a visitar al ginecólogo. Sin embargo, ante estas circunstancias, es importante que se acuda para tener diagnósticos tempranos en los casos en donde se pueda revertir, ayudar o en los casos donde no puedes identificar el problema y también estar conscientes de lo que está pasando. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like.